... Yo me encargo de qué en portería los guardas cumplan con sus consignas... ...requisas, ingresos de vehículos... ...todas las normas que tienen que ver con esos procesos... ...en cuanto a electrónica, como nosotros estamos certificados BAS... ...los tenemos que cumplir con ciertos requisitos... ...que son, por ejemplo, zonas críticas bien cubiertas... ...que estén monitoreadas, que el personal esté autorizado... ...que el personal que entró sí esté autorizado para esta zona. Yo creo que es muy importante porque nosotros... ...entre el objetivo principal está en cuidar vidas y bienes en la compañía. Tenemos monitoreo y seguridad electrónica, digamoslo así... ...electrónica y física. Lo que pasa es que si yo me voy para física... ...yo la puedo dividir en escolta, en medio canino o vigilancia a portería. Y cuando hablamos de electrónica podemos hablar de circuitos de roba... ...de televisión, podemos hablar de alarmas o podemos hablar de contra incendios. Pues afortunadamente no hemos tenido ninguna novedad. Todo nos ha ido muy bien y con el apoyo de Atlas... ...hemos mejorado mucho nuestra tecnología. Por decir algo, cuando ustedes ingresaron les llega una norma de ingreso a visitantes. Cuando las personas empiezan a ver esas partes donde se dan cuenta... ...lo importante que es seguridad o los controles que ellos ejercen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!